Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de encadenado de peticiones consecutivas de lectura y escritura de readbar y writebar y lo gestionamos a través de una palabra que nos hace de puntero con sus bits. Entonces, activamos el sistema con este bit, la palabra inicialmente la hemos definido en MW0 y su valor de inicio es 0. Cuando nosotros activamos el sistema pasamos el primer bit a 1 y con esto lanzamos nuestro primer bloque de peticiones de lectura o escritura. El sistema funcionará hasta que o suceda el timeout o una vez que caiga la señal de busy, hay un flanco de caída de esta señal, el bloque se habrá extinguido y al haber terminado nos hace una multiplicación por 2 del valor. Al multiplicar 1 por 2 lo que nos hace es que nos lanza el siguiente bit correspondiente al siguiente bloque y así sucesivamente todos los que tengamos que poner vamos componiendo rotativamente los bits y multiplicando por 2. Cuando llegamos al final lo que hacemos es comparar contra el último valor de ese bit. En nuestro caso tendríamos 3 peticiones, entonces sería el 1, el 2 y el 4. Si es mayor que 4 lo que hacemos es volver a empezar desde el 1. Y este es el funcionamiento del bloque y esto es un ejemplo en el que vamos a ver ahora cómo se desarrollan los acontecimientos. Teníamos un programa ejemplo al que estamos conectado en línea por aquí. Tenemos una serie de valores muestra y mientras tanto nuestro programa evoluciona un valor de una palabra. Si nosotros cambiamos aquí los valores, lo dejamos simplemente como 12 y 69 por ejemplo. Y aquí ponemos un valor, bueno este no, este nos van a escribir desde el otro lado. Nosotros lo que hacemos es pasarlo aquí y estos valores luego nos los va a leer el M221 como vemos por aquí. Ahora tenemos otros valores. En el momento en el que nosotros activemos el sistema, desde este bit simplemente lo pasamos a 1 y el sistema empieza a tomar lecturas. Automáticamente nos ha actualizado todo y el sistema está rotativamente pasando por todos los bloques y tan pronto termina uno nos encadena con el siguiente. De esta forma vemos que la evolución, bueno vemos que no perdemos ninguno, en realidad estamos leyendo a un segundo. Los valores en el PLC del M241 que está en el otro extremo se refrescan cada segundo pero si se refrescaran más rápido nosotros veríamos exactamente en cuánto tiempo estamos aquí. Nuestro tiempo de exploración del programa es muy rápido con lo cual tampoco nos ralentiza el sistema y lo que podemos hacer es cambiar el valor de esta palabra y por ejemplo en el momento en el que nosotros ponemos aquí un 33 ya lo tenemos preparado aquí que nos lo ha escrito.